Ni abogado del diablo, ni de la tuta, solamente soy un San Francisco de Asís que apoya a los que menos tienen en causas difíciles. Pero sin llegar a ser como San Judas Tadeo, así se definió el abogado Eduardo Quintero Madrigal, defensor del alcalde de Apatzingán, de José Trinidad Martínez Pazalagua, Hipólito Mora y algunos otros integrantes de grupos de autodefensa de Michoacán. Si en un momento determinado la autoridad detuviera a la tuta y este de solicitar usted su defensa, no lo tomaría. No, no, definitivamente no, de ninguna manera, siempre y cuando sean defendibles. Tampoco soy San Judas Tadeo el abogado de lo imposible, no, tampoco, eso no. Déjamelo en San Francisco de Asís, nada más. Ese personaje que cobró popularidad luego de sus controversiales declaraciones contra el juez que le dictó autodeformal prisión a Hipólito Mora, señala que durante sus más de 30 años como litigante no ha defendido a personas con nexos del crimen organizado. Dime cuál de los casos que llevo al final ha resultado que está relacionado con el crimen organizado. Dice, ¿el de Hipólito Mora? No. ¿El del señor Pazalagua? Tampoco. El de las personas de Yurécuaro son autodefensas, tampoco. El del presidente municipal de Apatzingán, bueno, te dije hace un momento, yo confío, yo confío, porque es un derecho humano al cual él tiene derecho, yo confío en su inocencia y es mi trabajo probar su inocencia, si en un momento determinado no lo logro probar o es porque no es inocente o es porque hice mi trabajo mal. En una entrevista que duró más de media hora, como son la mayoría de sus conversaciones con los medios de comunicación, Eduardo Quintero asegura, mientras inhala una vez más el humo de su inseparable cigarrillo, que el éxito de su trabajo ha consistido siempre en hablar con sinceridad ante la prensa y a la sociedad en general. No son los casos los que me han hecho famoso, ni son los casos los que me han llevado a que la prensa me escuche. Yo creo que yo he tratado siempre de enfrentar las situaciones tal y como son, nunca le he dado la espalda a la prensa. Si en un momento determinado mis compañeros prefieren ser como los conejos, misteriosos y pendejos, pues ese ya es problema de ellos. Quintero Madrigal asegura que a lo largo de su carrera como abogado, igual ha litigado a favor del más inminente empresario que por el más famoso político o el más humilde obrero o campesino, que al igual que en esta ocasión a Hipólito Mora, trata de demostrar su inocencia sin cobrar un solo centavo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.